de los gobernadores de las provincias con Javier Milley, siempre por el tema fondos, obviamente. Hasta ahora la más fuerte y la que se había conocido la semana pasada era con relación al corte de, o el anuncio, el corte de la transferencia de los subsidios para el transporte automotor para los colectivos. Y ahora viene esta, que incluso te diría desde el punto de vista del impacto que puede tener, es más pesada. Hablamos antes de una carta que ya le enviaron al gobierno nacional los vicegobernadores. Sí. ¿De qué se trata en materia, en tema de dinero específicamente? Las provincias son las que están encargadas de prestar el servicio de educación pública en Argentina, no es el Estado Nacional. No, la Ley Federal de Educación. Es lo que dice la Ley Federal de Educación. Recordemos, lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir, el Ministerio de Economía no tiene un solo colegio normal a su cargo en todo el país, depende de las provincias. Ahora, hace muchos años se creó el FONID, el fondo, que es el más conocido siempre, el fondo de incentivo docente, por el cual la Nación asistía, iba complementando, esto vino en medio de, había nacido originalmente por presiones salariales y por los gobernadores que pedían asistencia, complementando el pago de los salarios. Aproximadamente ese fondo que distribuye la Nación representa algo así como entre el 10, el 12, 13 por ciento, de acuerdo a la provincia, del salario. Vos me decís, es poco, pero en el monto total del pago de los salarios de los docentes es grande. Son 47 mil millones de pesos anuales. Está bien que es cierto que tomado a ver por inflación esto se va licuando cada vez más, pero lo que sí es cierto es que el gobierno, lo que dijo hasta ahora, no habló, mejor dicho, lo que hizo hasta ahora, es girar prácticamente nada. Por lo menos esto es lo que están diciendo de las provincias. Solo 12 millones de pesos es lo que deben girar cuando para todo el año el presupuesto por este rubro son 47 mil millones. ¿Qué es lo que están diciendo las provincias? Bueno, esta es otra amenaza más, esta es otra presión política más del gobierno, lo meten adentro de toda la bolsa, como dijimos más temprano, envuelven alrededor de todo esto, hasta el plan económico de Millet y están cuestionando toda la asistencia y en el medio aparece algo que lo conocemos lamentablemente los argentinos de todos los años, no es por este tema, sino por todo, que es la amenaza de si empiezan o no empiezan las clases de acuerdo a si los gobernadores le van a decir a los gremios en cada provincia y a nivel de la paritaria nacional que tienen el fondo de incentivo docente para complementar. Esto es un clásico de la Argentina, se han traspasado funciones, en este caso con la famosa ley de educación federal, las provincias se hacen cargo de la educación hace muchos años, fue en el gobierno de Menem si no me equivoco, ¿no? Sí, es verdad, y cuando se derivaron los fondos también, se redistribuyeron los fondos también. Pero después siempre viene, bueno, pero dame los fondos. Y terminan siendo fondos que todos los años se negocian cuando en realidad deberían ser o recursos de las provincias para hacerse cargo o fondos ya definidos que no dependan del humor de cada presidente de turno y el color político de acuerdo a las provincias. Esto es lo que está mal en la Argentina, está todo mal el tema de las... Si vos tenés a cargo la educación, vos tenés que hacerte cargo de la educación. Y si requiere auxilio de la nación, porque hay provincias obviamente que no tienen de repente la posibilidad de ser una... Productivamente hay provincias que no son todas iguales en la Argentina. Bueno, debería haber algo establecido por ley, no por humor de los gobiernos de turno. Y en realidad esto que vos decís, se podría solucionar incluso de una manera legalmente mucho más segura. Y es que no existiera en fondo, porque uno de los grandes problemas de la Argentina son todas estas cajas que se van armando para ir tapando problemas. Pero es que no han hecho eso a propósito, tanto los fideicomisos como los fondos, porque no lo maneja nadie. Con los fondos el poder central apreta. Esto pasa en todas las áreas. Lo que podrías hacer vos es de una vez por todas corregir la coparticipación, colocar dentro de la coparticipación automática el porcentaje que corresponde a esta asistencia y que vaya directo sin que lo toque nadie. Víctima de esto, perdón que lo diga, sé que es de vuelta a la gente, porque a ver, y los chicos... No, por eso ya dijeron, hace una semana dijeron que las clases están en peligro. Porque aquí lo que tenés que meter también es que hay reclamo salarial. Y acá me parece que los gobernadores también están haciéndose un poco, como siempre en muchos casos en política, haciéndose un poco los sonsos, porque acá tenés un problema. Hay una demora, según lo que dicen todos los gobernadores y los ministros de educación, sí hay una demora en la transferencia de los fondos. Pero además hay un problema interno en cada provincia con el tema de la negociación salarial. Pero lo que pasa es que cuando vos manejando una provincia te acostumbraste a que el gobierno de octubre te daba fondos para esto, no te alcanzaba para esto, para los... Entonces yo un momento que tu administración provincial no te importaba. En muchas provincias debe haber verderos descontroles de gastos, como en muchas provincias son superhabitarias y están muy controlados. No sé si hay descontrol de gastos o no, porque tampoco me quiero ligar una tormenta de Twitter. Pero Formosa, la dependencia del gobierno nacional en algunos años llega al 90%. Cuando vos tenés el 90% de tus ingresos que no los genera tu economía local... Pero además cuando vos tenés una administración pública que tiene el 60% de los empleos... Por ejemplo. Está bien. Entonces, en algún momento tenés que ordenar las administraciones provinciales y nacionales, porque todo esto se basa en dinero nuestro. Pero claro, como nunca nadie dijo nada, tenés fondos, fideicomisos, todo dinero que sale de nuestro bolsillo que nadie controla. En algún momento lo tenés que empezar a controlar. Porque si no es... Pensé que siempre fue... Es facilísimo hacer política en la Argentina y gestionar en la Argentina. Lo hablábamos antes con el tema del financiamiento de la cultura. Cuando vos establecés como principio general que el dinero se estira, porque si no te entra, prendés la máquina y emitís... Siempre hay. Vamos a ver goles. Goles argentinos en Europa. Y empezamos con la goleada de La Fiore frente al Frosinone. Y goles de UNEX. UNEX River. Estamos hablando de Lucas Martínez, cuarta. Bien arriba fue el defensor, que en algún momento coqueteó con él. Momento de regresar para jugar en River, pero no. Está muy sólido Lucas. Así el 1 a 0. El único, el primer gol argentino. Eso quise decir. Era el tercero para Martínez, cuarta. Y para La Fiore. En el triunfo por goleada. Después, vamos a ver otro gol argentino en este partido. En este caso, el de Nico González. Cuando ya estaba 3 a 0. Cor de la selección. Va a marcar de esta manera para el equipo Viola, para el equipo de Firenze. Con la pelota que queda bollando y de primera. Así se le pega la pelota. Así. Cuando un equipo está... Y un jugador está con confianza. Lucas Beltrán también abrazándolo. En este caso, Beltrán no marcó. Había marcado en la fecha anterior. Llegó el tiempo de Nico González. Para uno más. A ver, vemos esta repe. Ve la pelota. De aire le pega. Adentro. Golazo. Y aquí cambiamos. Cambiamos de... De liga. Miren este jugador. Se fue de Boca y se soltó. Luis Vázquez. Un golazo para el Anderlecht en Bélgica. Golazo para él, ¿eh? Está haciendo una muy buena temporada, Vázquez. Su primera temporada completa en el fútbol de allí, de Bélgica. Jugando uno de los equipos grandes. De esa... De esa liga. Y Vázquez mete un golazo. De esta manera. ¡Ping! ¡Opa! Contra un ángulo la puso. Firme el pie. Y adentro. Para Luis Vázquez. Y aquí nos vamos a España. Primero con esta camiseta del Celta. Aunque fue derrota, gol de Tadeo Allende. No tan conocido para nosotros los que vimos acá en el AMBA. Pero un gran jugador delantero, Godoy Cruz. Que tiene su primera oportunidad en España. Y Tadeo. Poquitos partidos. El segundo. Y este tanto. Paz en profundidad. No duda. Arriba también como se debe definir. Así iba Iago Aspas a festejar. ¿Y qué dejó la visita del Papa al Vaticano? Digo qué dejó porque ya terminó. Terminó ahora hace algunos minutos. A las 6 de la mañana nuestra. A las 10 de la mañana de Italia. Fue la reunión privada. Duró prácticamente una hora. Después se abrieron las puertas. Ingresó el resto de la comitiva. Estuvieron allí aproximadamente 10 minutos con el Papa. Después el Papa se retira. Queda con otros funcionarios del Vaticano. Pero ya terminó. Ya se retiró la comitiva del Vaticano. Ahora por delante quedan dos reuniones todavía. Con el presidente del gobierno de Italia. Y con la primera ministra de Italia. Y después ya la vuelta a la Argentina. Con Matarela ahora debería estar por reunirse. Por la tarde va a ser con Merón. Ayer se viralizó un video. Que fue el encuentro del Papa Francisco con Javier Milei. Cuando era la ceremonia de santificación de Mamántula. Que la verdad que sorprendió. No sé si lo podemos ver. Pero sorprendió. Fue realmente como muy cálida la imagen. Y uno tenía las expectativas de fuego cruzado. De hace ya bastante tiempo. ¿Uno se acuerda del encuentro con Macri? Que había sido frío. Ahí está, mirá. Vos que son medio judíos. Te cortaste el pelo. Sí, se me lo empleó. Mirá. Gracias por apoyarlo. Escuché. Y a Canina Milei. Ahí está Diana Mondino. Sí, gracias. Gracias. Mucha muñeca. Porque nada, las perezas del otro lado. Yo soy más grande. Eso es lo que pasa. Acá lo que no se sabe es... Gracias. O puede estar para las dos. Si la referencia era al anterior viaje por Israel. Mucha muñeca y las perezas del otro lado. O al gobierno nacional. Yo creo que es al gobierno nacional. Sí. Sí, claramente. Mucha muñeca política, ¿no? Pero muy afectuoso fue el... No faltó un solo gesto. No, no todos. Y si teníamos que ver, porque había... A ver, yo calculo que de los presidentes que fueron a la lupa, este es con el que teníamos más dudas de lo que podía pasar. Y la verdad es que barrió con cualquier otro gesto que hubiera tenido Francisco con Cristina o con Macri. Por lejos, frente al personaje que se trata, me parece que deben estar festejando y con exceso. Y se completa hoy con el cronómetro, ¿no? El cronómetro de la duración de la audiencia privada, la más larga de todas las que tuvo con presidentes argentinos, una hora, ¿no? De hecho, fíjate que hay declaraciones, después veremos si están todas certificadas en esos términos, porque lo están escribiendo los cronistas que están allá, diciendo que Milley salió después y habló de que el Papa le explicó la situación económica y que el Papa bancó la contención social frente a las medidas que hay que dar. Habrá que ver si fue exactamente así o no, es lo que cuenta la delegación. Lógico, el Papa tiene que bancar la contención social. Claro, pero está bancando la contención frente a las medidas que toma Milley. Pero el Papa tampoco es tonto, no hay otra medida para tomar en la Argentina. Poder tomarlas de una manera, digo, son estas. Después del desastre que hicieron, sobre todo el año pasado, no tenemos mucha alternativa. Bueno, hay gente que cree que sí, ¿viste cómo es? Hay gente que cree que es posible hacer magia con la economía. Y la verdad es que si uno ve el discurso de algunos de los que están cerca de Francisco, Grabois en su momento, que fue en su momento alguien muy cercano al Papa Francisco, bueno, hay una mirada de que esto es un crimen, básicamente, porque el desordenar las cuentas públicas... El crimen es lo que hicieron, destrozaron a la Argentina, ese es el crimen. Sí, aquí tampoco, en ese sentido quizás no es tan sorpresiva la actitud de Francisco, porque es cierto, Francisco no apareció públicamente, ni siquiera dando un gesto, mucho menos a Sergio Massa. No es buena la relación, ¿no? No, no, es pésima. No, de hecho no lo recibió. No lo recibió, por eso digo, hace seis meses atrás, el Vaticano había desaparecido de la relación pública con Argentina. Y eso era una señal clara de que el Papa no estaba bancando nada de lo que estaba pasando. Ahora, uno pensaba que iba a ser más duro, para mí fue una sorpresa, no la cuestión diplomática, porque nadie va a cometer un papelón en el público. Yo pensaba, pensábamos todos que iba a ser protocolar, educado como corresponde. No, esto no fue protocolar, esto revistió todas las características, porque yo insisto en algo incluso, ese encuentro en el medio de la canonización de Mamantula no fue sorpresivo, las palabras en estos casos son todas muy estudiadas y llenó, pero con creces, cualquier expectativa que podíamos tener. ¿Te olvidaste cuando dijiste al Macri, Cristina? ¿Te olvidaste al Alberto Fernández? No, Alberto tenés razón, disculpa. Pero pasa, ¿eh? No, sí, tengo un problema. Es algo parecido a De la Rúa, ¿viste? Sí, pasó un poquitito. Pasó, pasó. No, no sé, aparte está disfrutando, está disfrutando en España. Mal no la está pasando. No. Sí, 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 sigue comiendo en lindos lugares. Pedro Sánchez igual dijo, ¿viste que se decía, quisieron instalar que iba a asesorarlo a Pedro Sánchez? Sánchez le dijo, no, está bien, gracias. No, ahora es que, en serio te digo, no te lo digo chicana. No, no, es cierto. Es como, es el presidente que no fue presidente, en realidad hubiera sido mejor que no hubiera sido, por lo desastre que hizo. Pero pasó, perdón, pero desapareció de sus obligaciones públicas prácticamente un año antes de irse al mandato. Sí. Esto no lo habíamos visto nunca. Porque De la Rúa podemos tener cualquier calificación sobre su gobierno, pero De la Rúa, en medio de una crisis terrible, hasta estuvo, hasta con el episodio del helicóptero o lo que sea, estuvo presente. Alberto Fernández llega a un momento que no sabía. No, nada. Pero bueno, también tiene que ver con cómo llegó al poder. Y estaba agotado de las fiestas y todo. Claro. Dios. Bueno, el presidente Javier Melilla y la comitiva están en este momento en sus dos últimas audiencias. Presidente del gobierno de Italia, primera ministra de Italia, después ya parten para la Argentina. Presidente del gobierno de Italia, después ya parten para la Argentina.